Estamos a poco de concluir este año, por lo que hoy tenemos preparado un programa especial, con lo mejor de extra normal. Gracias por acompañarnos y ser cómplices de nosotros como cada domingo. Como bien saben, a principios del 2012 el vampiro acudió a Guatemala, y al regresar de dicho país, tuvo que enfrentar y retar a los demonios que lo acosaban desde su regreso. Por eso, la primera investigación de esta emisión está encabezada por él, y fue un par de aguas para su recuperación. Conozcamos lo que vivió en la denominada Cueva del Diablo. Es que ya está la Cueva del Diablo, un lugar oscuro, satánico, diabólico, muy fuerte. Un lugar donde yo puedo enfrentar mis miedos. Quisiera que me acompañe a saber qué pasó. Se meten y no salen, se pierden. Se pierden porque no hay salida. Se han hecho ritos, se han hecho misas negras, no sé. Está empezando. ¿Se ha hecho? Cuando yo estaba entrando, luego, luego me pegó la energía. Entrando, luego, luego empecé a sudar y temblar y sentir la presencia de algo o alguien. Ya me está pegando fuerte. Ya me está... Cuando haces una investigación paranormal, es normal cuando tienes contacto con los espíritus o las energías, la náusea. Y ya estoy en la boca de la Cueva del Diablo, donde dice... Muchos entran y nadie sale. Y ya me voy a entrar. Ese es tremendo. ¿Y usted está seguro de eso? ¿Y usted está seguro de eso? ¿Jarlie? ¿Qué? Charly, eso no es buena idea. Algo está aquí. ¿Algo está aquí, Charly? ¿Estás bien? No. ¿Qué? Estoy sudando. Muy fuerte. ¿Estás seguro? ¿Quieres entrar? Están bien. Están bien. Voy a armar un pequeño altar, que es una clásica ejemplo de misa negra, las velas negras. Los orígenes de la misa negra es porque en ciertos tiempos de nuestra historia, la gente estaba en contra de los abusos de la iglesia. Entonces, la misa negra era en contra de la misa blanca, ¿no? Y era por eso en la noche, en el lugar de velas blancas, velas negras, ropa negra en el lugar de ropa blanca. No era para provocar violencia. Lo que estaba haciendo hoy era una mezcla de varios ritos de diferentes tipos de magia. Obviamente, el clásico, el triángulo, es un símbolo, es un portal. Pero hoy hice algo un poco más oscuro usando de las negras. Igual, yo hice un pentagramo en el piso con un círculo afuera de protección. Y la manera que yo hice el pentagramo era en una dirección de protección. El otro pentagramo que yo hice en la pared, yo hice en otra dirección. Porque es la manera que provocas, que invitas a alguien que se pasa por este portal. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? La segunda vez que pude escupir el humo, sentí como un golpe, como una cachetada fuerte. Sacó la cigarra de mi boca, fui volando y fui impresionante, fui tan fuerte. Y luego, luego, como un segundo después, no estamos solos. Nos está jalando. ¿Te empujó? ¿Te empujó? No. Ok. Dios mío. Dios mío. Charlie, si algo pasa, vete corriendo. Y necesito urgentemente ser una limpieza, pero mi curiosidad y mi forma de ser como persona me está provocando y mi interés a saber quién es y por qué no, y qué voy a sentir y hasta qué punto puedo ir. Y cuando está la línea, donde encuentro la línea, yo quiero cruzar esta línea porque me llama mucho la atención eso. Siento que es mi destino. Vete por atrás. ¿Para dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? Porque se va a explotar eso. ¿Qué es Charlie? Ollar, chamarón, alesión, manducín, premio, oriét, naduz. Adiós, es moin, es podento, es tito, damuzón, transclor, ayeras, sorimot. Arise, go far away, go far away, be shamed, be shamed, flee, flee, turn around, go arise, go far away. Your wickedness may rise to heaven like unto smoke. Arise and leave my body. From my body depart in shame. From my body flee. Turn away from my body. Turn away from my body. Turn away from my body. ah me está moviendo la segunda vez que entró los náuseas cuando abrí el portal fui tan duro que el dolor de mi abdomen era impresionante no puedo ni respirar y estaba vomitando este seco era algo que no puedo explicar y estaba bañado en sudor y obviamente muchos nervios ya vámonos de aquí ¿no? alguien entró estás fijando que los velos ya no están prendidos los tres significa que alguien entró no debe de estar haciendo magia ritos oraciones vestido de negro pero lo hice a propósito porque yo quiero que viene quiero que me deje quiero que pelea conmigo quiero quiero sacar esas cosas ¿no? este que fuerte estoy 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 super estoy estoy mal oye escuchamos muchos pasos era una sensación como como cuando 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 sientes que alguien está allá en la espera lo voy a hacer a la puerta yo estaba tratando de apagarlo estaba quemándome subiendo mi pie subiendo mi pierna hasta mi mano y más caliente cada vez no le puedo apagar este fuego para nada hice como seis o siete o ocho intentos y cada vez que estaba pisando el fuego estaba enseñando más y más y más como diciéndome que no no vamos a dejarte en paz me llamaste aquí estoy y vas a sufrir y vas a apagar no me está dejando no va a salir de mí ¿qué hago? I want to get the fuck out of here Pues tomé la decisión a terminar la investigación porque mi manera de hacer es cruzar la línea siempre. No es por miedo, pero yo estoy responsable por todo y siento que hoy yo hice demasiado. Ya no aguantaba más. Todo el mundo estaba empezando con náuseas, mucho miedo. Nadie podía ni mover, todo el mundo estaba temblando y yo era sudando mucho los dolores en el abdomen por la náusea, era muy fuerte y pienso que yo no estoy listo a enfrentar una energía tan fuerte. Creo que tengo que estudiar más y prepararnos. Pienso es obvio que era el momento de terminar. Fueron víctimas de diversos ataques, no solo el vampiro, sino también uno de los camarógrafos que se encontraban con él, ya que al parecer las energías estaban fuera de control y no querían ceder. Es momento de hacer la primera pausa, pero al regresar del corte, un enigmático lugar causó gran confusión entre Alberto del Arco y Laura Rivas. No le cambia. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa le comentamos de un sitio místico en donde parte del equipo de Extranormal se extravió a altas horas de la madrugada, causando confusión entre ellos por diversos fenómenos paranormales. Un rumbo desconocido. Extranormal se introdujo en las profundidades del bosque, entre penumbras, árboles y maleza, con intención de registrar alguna entidad del tipo elemental. Es decir, aquellos que supuestamente están conformados por hadas, duendes y gnomos, entre otros. Ahora estamos en medio de la nada, en la Sierra del Tigre y definitivamente es un lugar tétrico. Muy tétrico, aparte estamos en la hora cero, que es cuando hay más elementales, hay muchísimo frío. Sí, se ve en el vaho. Hasta que sale el vaho, estamos con mucha angustia porque escuchamos cosas alrededor. En medio de la nada estamos, que quiero que vean, no tenemos ningún tipo de señal en esta zona de la Sierra del Tigre. No hay nada de señal, estamos entre los límites del estado de Michoacán y de Jalisco. Es una barranca, con mucho cuidado. No se muevan ustedes para escuchar esos ruidos, no se muevan. Nadie se mueva. Ve, 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 ve. Algo parece que caminó allá, algo parece que caminó allá. Ya, ya, ve. Quizás sean animales. Hay que tener mucho cuidado porque puede haber serpientes, puede haber coyotes. No, 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 eso es una presencia, Beto. No, viendo las ramas ahí. Acá arriba, acá arriba. Acá, de este lado, de este lado también. De este lado también está escuchando. Me están como rodeando. Sí. ¿Qué podría ser, Lau? Podrían ser... ¿Sabes qué? Siento que nos estamos como acercando al refugio de algo, de alguien. Estamos en arbol. Estamos como en el territorio de alguien. Aparte, ya tenemos perdidos un rato. Mucho miedo. Siento que algo nos está observando. ¿Escuchaste? Como que... De las ramas. Estamos en medio de árboles, de maleza, de plantas. Escucha. De pronto se escucha algunos ruidos. Podrían ser algunos animales nocturnos. Estamos rodeados de animales. Incluso no descartaría la idea que pudiera haber coyotes cerca de nosotros. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, por eso? Algo camina alrededor de nosotros. ¿Es algo pequeño? Lo siento que nos estamos... ¿Uy? Sí, por acá. ¿Se escucha, no? De este lado. A ver, ¿no hay algún animal allá? Ay, ay, ay. Ven, 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 ven. ¿Se escuchas? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La desesperación llegó al equipo de investigación en el momento en que descubrimos que estábamos completamente perdidos en medio del inmenso bosque. ¿Qué hora es? Van a ver las 3 de la mañana. Tenemos 3 horas perdidas. Cuidado. De pronto me da la impresión de que estamos dando unas vueltas y vueltas sobre el círculo en el mismo lugar. En la misma zona. Pero de noche es más difícil distinguirlo. ¿Hay algo ahí? ¿Es una casa? ¿Allá? Sí, se alcanza a ver algo, ¿eh? ¿Se alcanza a ver algo? ¿Cómo no hay una casa abandonada? Pero en medio de la nada, ¿qué tendría que hacer aquí no hay una casa? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Pido a los elementales que se manifiesten. Cada vez está más densa, está en medio de nosotros, está... Es que no se alcanza a ver muy bien por la bruma, los árboles se distorsionan, todo. ¿Ahora se halló algo? Cuidado atrás, está la barranca. Cuidado con la barranca. ¿Cómo una... un gruñido? ¿Te las puedes? La mano, ¿no? Ay. Es muy difícil acceder aquí. ¿Quién pondría una casa aquí? No sé, está muy, muy, muy complicado el acceso. No, está arriba, no sé, señor. Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No metemos? Sí. Se ve bien raro. Se siente raro. Ay, arriba. Algo se mueve. En el techo hay una sombra. Sí. Mira, 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 mira. ¿Se están escuchando golpes arriba? ¿Se están escuchando golpes arriba? ¿Pasos? 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 Mira. Te paso arriba. Pero sí. ¿Hay alguien? No, ma... ¿Hay alguien arriba? ¿Algún animal? No. No, ma... No, no, mira, 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 está bien todo lo que... ¿Viste ese rival? Sí. ¿Qué fue? Algo corrió. Algo corrió, sí, algo corrió. ¿Qué salió de aquí? Lo que había arriba, ¿qué era, Beto? No sé, no tengo ni idea de qué pudo haber sido. A ver si se ve algo en el techo. No, no hay nadie en el techo. Yo lo escucho en el techo, como si hubiera alguien. ¿Ves algo, güicho? No, no se ve nada. Nada, 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 nada. ¿Escuchas eso? Pero se llevan como unos brincos, ¿no? Como brincos, pero en el techo. Sí. Y no hay nada. Digo, yo no alcanzo a ver, pero tú tienes la visión autónoma. Sí, nada. No, nada, señora, güicho. No, nada. Algo se escuchó por acá. ¿Viste, viste? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene en la cámara? Sí, lo tengo yo. ¿Alguien lo tiene? Vi una luz, no sé. ¿Una luz? A ver. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Esto es como un mirador. Arriba, arriba. Esto es como un mirador. A ver. Allá no hay nada. Es que allá cayó algo, yo vi que voló algo, algo blanco, una esfera, algo, pero no hay nada. ¿Tú lo viste, güicho? Otra vez la esfera de luz. ¿No alcanzaste a ver nada tú? Otra vez la esfera de luz. No la ves, no la vi. En la barranca. En la barranca, allá abajo. Fue algo luminoso, lo vimos volar muy cerca de nosotros. Atrás, atrás, atrás. A ver como una esfera, atrás, ¿se está escuchando algo? La, 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 la choza esta. Otra vez en el techo. Pero no hay nadie en el techo. No hay nadie en el techo. Oye, está... Allá, la luz, la luz, la luz, la luz. Hay una luz, hay una luz. Algo voló. ¿Ven algo ustedes? Con las cámaras, ¿viste algo? No, mamá, yo no alcanzo. Yo no tengo, ¿eh? ¿Algo abajo? ¿Voy? ¿Los pasos? No, mamá, no, no, ¿qué fue eso? ¿Se me viene mal eso? No. ¿No? Fue algo como que gruñó. Pero horrible, horrible. Estoy muy asustado. Hay una presencia especial, Rato. Hay algo que me inquieta, es algo negro, algo oscuro. Siento algo como negro, como oscuro, como que nos rodea, que va de los árboles al techo, al piso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado arriba con tu cabeza al lado. Cuidado. Ah, hay mucho lodo. Es que aquí, ¿quién puede vivir? ¿Qué hay arriba? Está muy bajito. Wicho, ¿me acompañas arriba? Esto es de alguien muy pequeño. Si quieres, deja, voy allá arriba. Siento que hay alguien allá arriba. ¿Y qué? Si quieres, te quedas tú con rulas. Sí. Y yo me voy con Wicho. ¿Podemos salir de aquí al lado, Wicho? Sí. Espera, te pongo los... Ok, no veo mucho. Cuidado. Déjame agarro mi teléfono, voy para ver. ¿Qué es eso? ¡Achá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, cabrón! Yo lo escuché. ¿Es que sube y baja? Wicho se está moviendo. ¿Se está moviendo? Es pesado. Eso fue. Eso fue. Hay que buscar ya la salida, Wicho. Ya, ya. Olvídense de los fenómenos. Cuidado, cuidado. Olvídense de los fenómenos. Mejor vamos a buscar la salida. ¿De este lado, Wicho? Arriba. Las hojas. Los árboles. Esto está horrible. Hay que buscar la salida. ¡Qué, qué, qué! ¡Vento, vento, vento! Ve, 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 ve. Allá. ¿Lo tienen? ¿Está moviendo el árbol? Sí. Se movió esa árbol. Horrible. Sigue moviendo. Está de ver animales, juega de ver, no sé, espíritu del... de bosque, como llamarlo, ni idea. A ver, Lulas, ayúdanos, güey. No vemos nada. Cuidado, cuidado. Cuidado, está muy resbaloso, está muy, muy, muy resbaloso. Mucho, muy resbaloso. Cuidado, 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 cuidado. Ya no hagan caso a lo que vean, no hagan caso a lo que oigan, no hagan caso a nada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Yo no sé, no tengo ni idea. De güey, ¿dónde está la camioneta? ¿Dónde está la camioneta? Corta. Mucho. Ya corten, por favor. A ver, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a buscar la camioneta, ¿ok? Corten, corten. Laura Rivas y Alberto Del Arco se extraviaron en el bosque. Y solo así fue como pudieron ser testigos de diferentes manifestaciones. La mayoría escalofriantes. Pero sin duda, lo que más nos llamó la atención a todo el equipo de Extranormal fue la bola de fuego. Hasta el momento es un asunto sin resolver. Vamos a una pausa, pero en unos instantes. Una investigación reveladora que nos dejará realmente sorprendidos. No le cambie, esto es Extranormal. Recuerden que nuestro correo electrónico, en donde nos pueden mandar sus casos, fotografías, videos o sugerencias, es extranormal.com.mx. Antes del corte les hablaba de una investigación que se hizo en California, exactamente en Lompoc, donde los fenómenos de tipo paranormal no pudieron faltar. Parte del equipo de investigación fue testigo de insólitas manifestaciones en una hacienda llena de misterios. Nos encontramos en Lompoc, California. Esta es una hacienda. La purísima misión se llama. Aquí, antiguamente, hubo una matanza. Y dicen que hay un cementerio indio debajo de nosotros. Constantino, muy buena noche. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas noches. Efectivamente, se siente un frío más que invernal sobrenatural aquí sobre este espacio en donde nos encontramos. Porque, aparentemente, el cementerio se encuentra aquí a espaldas de nosotros, pero yo lo que puedo percibir es que en toda esta área sobre la que nosotros estamos parados, hay muertos. Inclusive, se siente, alcanzo a percibir, que había unas lápidas y todas esas lápidas las tuvieron que remover. Quizás por lo mismo de que hicieron este lugar un lugar más turístico, pero estamos sobre sepulturas. Muy bien. ¿Te parece bien si iniciamos la investigación de esta noche? Vamos a iniciando. Promete ser una investigación espeluznante. Muy bien. Vamos. Nuestro lugar, Constantino, se cuentan muchas situaciones, muchos fenómenos extraordinarios. Vamos a entrar a la capilla, a una de ellas, porque hay dos aquí en esta hacienda de la purísima misión. Y aquí es donde tú quieres hacer un ejercicio. Muchas veces, Constantino, se comenta, o bueno, yo he escuchado de ustedes los especialistas, que supuestamente estos seres o estas entidades, las almas de las personas que mueren, buscan refugiarse en este tipo de sitios como los templos, como los lugares de oración. ¿Será cierto? Sí, efectivamente, muchas veces esa falta de información de los seres desencarnados, que obviamente esta información la tienen, la reciben cuando están encarnados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Allá, 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 allá. Es el único que está moviendo, sí, es el único que está moviéndose al fondo, de este lado. con atención porque es muy fuerte muy muy fuerte, no estaba así no estaba así, entonces es un extraño fenómeno que tenemos ahí, a ver nosotros estamos apenas llegando aquí y precisamente cuando estamos hablando de todos los seres porque aquí hubo muchísimos muertos personas que que fallecieron y estamos precisamente hablando de ellos sería bueno Constantino, quisieras ya, ese ejercicio que tú querías hacer de una vez porque bueno, al parecer hay mucha incomodidad porque estamos pisando este lugar, fue una reservación india y así como el cementerio está aquí a nuestro alrededor pues este es un lugar sagrado para ellos, aquí de este lado entre estos dos candines precisamente para para poder este pues no sé, realizar tu cruz que querías hacer muy bien, están oyendo algunos pequeños ruidos, estas son las maderas al parecer se siguen moviendo todavía los candelabros el que tenemos allá arriba también muy bien ok en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo en el nombre de la Santísima Trinidad fuerzas del sol, fuerzas de la vida y de la salud fuerzas de las deidades solares, fuerzas lúdicas, fuerzas lúdicas del bien del amor y del aliento que en un infinito derrámense sobre este lugar estas fuerzas poderosas para que la protección de éxito y la oportunidad vengan a este lugar cruzacra después de las manifestaciones ahí registradas abandonamos la capilla de la hacienda de Lompoc, California para continuar nuestra investigación la intención de aquella noche era llegar a una habitación de la cual se cuentan infinidad de manifestaciones del tipo paranormal no sin antes visitar otros puntos de interés donde lográbamos entender cómo es que se vivió en esta antigua propiedad pero al mismo tiempo no sabíamos cómo se generaban los misteriosos fenómenos es como al parecer dormían esta comunidad donde tenían las armas donde tenían así que todo tipo de si mira se está moviendo se mueve no hay viento hace mucho frío sin embargo no hay viento entonces eso sí es algo sorprendente lo que tenemos aquí vamos a ver de este lado yo imagino que todo este tipo de utensilios que quizás son reales que fueron utilizados en este lugar muy probablemente sean pues ahora sí que la atracción de ciertas energías que pudieran estar manifestándose aquí todavía algo estando ¿no oíste? algo estando ¿no oíste? algo estando ¿no oíste? como cuando se hablaban en claves en códigos para que se entendieran y para que se confundieran con los sonidos de la naturaleza eso es lo que pareció escucharse y fue muy claro fue muy claro ok vamos a dirigirnos a otro de los lugares que tenemos en esta hacienda tenemos algunos sonores muy interesantes captados hasta este momento pero vamos a seguir vamos a ir hacia otro punto para buscar más energías o más fenómenos del tipo paranormal en cierta forma las energías de aquella noche no se percibían agresivas por el contrario parecía que alguien se encontraba únicamente a la expectativa de lo que el equipo de investigación realizaba en la purísima misión durante el recorrido por los largos y fríos pasillos nos llevamos una inesperada sorpresa pues al parecer alguien caminaba con nosotros a distancia ponga mucha atención y observe en el fondo de la imagen un lugar misterioso un lugar lleno de extrañas manifestaciones de muchas situaciones ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? de extrañas manifestaciones de muchas situaciones ¿qué pasó? 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 de extrañas manifestaciones de muchas situaciones ¿qué pasó? 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 no hay nada se hubiera visto por allá o por acá o acá no sé no hay nadie ¿seguro que viste algo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? absolutamente nada no se ve nada allá no se ve nada no se ve nadie no sé ahora qué más tengo que revisar tu material a ver si vea si es que viste algo ok ahorita lo checamos ¿tú viste algo? parce no no porque cuando le estaba haciendo el paneo yo estaba esperándolo pero ya estaba oscuro oscuro, oscuro, oscuro ok bueno habrá que revisar el material muy bien vamos a continuar nuestra investigación no logramos encontrar aquel aparente sujeto que parecía caminar a la par con el equipo de investigación pero si ese extraño fenómeno ya era suficientemente espeluznante aún faltaba visitar la habitación en donde ocurren las manifestaciones más impresionantes que se cuentan de aquel sitio es momento de llegar Constantino al punto medular de este sitio de la misión purísima de esta hacienda es el lugar donde tantos fenómenos se dan y se presumen vamos a hacer un experimento en este sitio ojalá y tengamos resultados pero para lo que comentan muchas personas y para lo que supuestamente se dice de este sitio wow que energía tan rara se siente aquí al punto de que estamos pasando nada más rarísimo rarísimo este es el protagonista de esta hacienda esta habitación es la protagonista y es que se cuentan muchas historias desde aquí entre ellas que esta cama de pronto se destiende se oyen ruidos se abren los clóset se mueven las sillas hay muchas manifestaciones que se dan en esta habitación en particular me gustaría Constantino si tú quieres que haya esto lo fuera no sé si quieras hacer una especie de invocación una especie de ritual de ritual se siente una energía se siente una presencia no te puedo asegurar que sea la del sacerdote encargado que estuvo en este lugar a pesar de que esta fue su habitación pero yo pudiera hacerlo por ser que haya querido asumir este lugar de él entonces vamos a dejar esta veladora aquí para darle luz a este ser muy bien me acuerdo y si es la voluntad de nuestro Padre eterno que pueda trascender y descansar en el tiempo y el lugar que le corresponde y también si se nos concede esta dispensación poder percibir alguna manifestación extranormal muy bien de acuerdo adelante Constantino nosotros te seguimos y esperamos voy como un águila afuera y a mover la energía en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo en el nombre de Dios Hijo en este momento aquí y ahora venimos a presentarnos a este lugar con todo respeto a fin de pedir a todas las fuerzas de la luz del amor y del aliento creador para que permitan que los seres que hayan quedado atrapados en este lugar puedan ser liberados y llevados a ese lugar de eterno descanso y si es la voluntad del Padre Eterno se nos conceda presenciar alguna manifestación que para nosotros escucha la campana que para nosotros nos pueda dar ese testimonio de lo que en este lugar se presenta la energía en este momento se está manifestando está habiendo reacción una reacción muy fuerte yo creo que va a haber algo interesante porque inclusive no sé cómo te sientas tú pero en este momento yo siento la vela inclusive estaba creciendo muy fuerte dolor de cabeza eso es un símbolo inequívoco de que las energías no es solamente una son varias energías y no sabemos qué es lo que se va a presentar me gustaría Constantino en este lugar que es el lugar de mayor actividad sintiendo lo que estamos sintiendo ¿hueles? huele como a carne como a qué raro ¿no? huele como a carne huele como a comida quien sabe está muy extraño bueno si tú lo permites Constantino se me era interesante el dejar grabando aquí las dos cámaras por algún tiempo dejarlas grabando aquí este es el cuarto donde se dice que hay muchas manifestaciones vamos a ver si tenemos suerte me gustaría ver si los dos camarógrafos nos apoyan dejando sus cámaras teniendo una buena visión de este espacio de este lugar y sobre todo pues ahora sí que captando donde está por ahí por la luz donde está la recámara donde está todo lo que tenemos aquí ¿de acuerdo? nosotros nos vamos a dejar las dejamos muy fuerte en este momento se está se está presentando en este lugar entonces muy bien yo me retiro para dejar aquí las colocamos por favor las cámaras muy bien dejamos primero esta vamos a dejarla completamente sola cheque el encuadre vamos como esta parte ya quedó ok muchas gracias de este lado vamos a dejar esa ya se queda completamente sola grabando además yo creo que ahí estoy en la toma y vamos a dejar esta ya salieron escalones ok muy bien ahora Luis vamos a dejar esa cámara grabando y nosotros nos vamos a salir de la habitación en este momento se quedan completamente solas grabando en este lugar yo me salgo y ven aquí conmigo Luis fueron varias horas durante la madrugada las que se quedaron grabando las cámaras frente a aquella cama para llevarnos una escalofriante sorpresa jamás antes vista ponga atención ¡Gracias! ¡Gracias! al regresar a la habitación los camarógrafos no podían creer lo que estaba frente a sus ojos motivo por el que llamaron al resto del equipo de investigación de extranormal para que también notáramos que algo había cambiado drásticamente en esa habitación están alejísimos ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué hay? ¿qué pasó? ¡ay no! ¿ya viste? ¿quién hizo eso? está extendido la cama y está como si estuviera alguien acostado ahí ¿ya viste? como si hubiera como si hubiera un peso ahí digo esto es increíble no 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 habrá que revisar las tomas digo las cámaras no se movieron para nada hay que mencionarlo dejamos algunos bueno bastantes minutos aquí las cámaras grabando solas y no estamos ni siquiera cerca del lugar pero ahí pareciera como si hubiera alguien acostado se ve como un bulto como si hay algo algún peso ahí y luego bueno pues obviamente también estamos viendo que la cobija la cobija está extendida ¿qué es esto Constante? no y de hecho si te fijas ahora que estaba pasando la campaña si hay una hay una presencia hay una hay una presencia que está aquí habrá que revisar el material bien porque digo para ver si se vio algo más habrá que ver que en este momento nosotros finalizamos entonces la investigación realizada en la misión en la purísima misión aquí en Lompoc en California Constantino impresionante lo de esta noche impresionante algo que nunca me había tocado vivir aquí en nuestra normal ¿cómo? muy bien impresionante hasta aquí la presentación de esta noche se pudo comprobar que aún habitaba un ser oscuro que se hizo presente en varias partes de la investigación ¿se tratará acaso del mismo ser que destiende las camas? le recordamos que la mejor opinión es la de usted es momento de hacer un corte pero al regresar nos trasladaremos a un pueblo fantasma en el mismo estado de California gracias por su preferencia a lo largo de la historia se han contado sin fin de leyendas unas más fuertes e impactantes que otras dentro de las que han causado más controversia se encuentra la del pueblo fantasma llamado Merterville en el estado de California por lo que Alberto del Arco el vampiro y Mario Estrada acudieron a dicho lugar para corroborar y brindarnos evidencia como en los 1900 1920 un señor que venía de Chicago llegó a esta área buscando en busca de petróleo le gustó el área hay unos pozos petroleros aquí bueno había unos pozos petroleros que servían aquí muy cerca entonces él se instaló aquí después se trajo a su familia de Chicago en conjunto vivían aquí empezó a vivir gente empezó a vivir que su caporal que la gente que se vino con él en un conjunto de 150 familias aproximadamente había una escuelita una iglesia esto realmente era un pueblo lo que ves ahorita como fantasma era un pueblo bien organizado un pueblo con una muy buena calidad económica el señor trabajó mucho tiempo aquí el señor falleció hace muchísimos años por supuesto la gente se empezó a ir poco a poco primero se fue su familia después continuaron yéndose las personas cercanas a él hasta que quedaron las últimas familias que fueron como unas entre 5 y 7 familias que quedaron aquí que fueron de las que ahorita realmente se habla muchísimo porque son en las casas donde hay aún más movimientos paranormales durante el scouting de esta investigación nos dimos cuenta de algo muy interesante en esta casa en este pueblo fantasma eso se encuentra en el sótano efectivamente Beto hay algo impresionante señal de que alguien ha estado aquí no sé hace cuánto tiempo parece ser que no hace mucho y haciendo alguna especie de ritual ahí pues bueno para qué comentarles mejor vamos a verlo muy bien vamos a bajar aguas, aguas, aguas allá allá esa madera se movió no tengan mucho cuidado yo pongo el vidrio ¿el vidrio? no sé no no sé pero algo se movió en ese momento apenas estamos mostrándoles lo que encontramos todavía no hacemos la grabación y bueno pues ya parece que tenemos algún fenómeno extraño a nuestro alrededor me siento frío menos sutil sí hace muchísimo frío aguas y aunque hay telarañas podría haber arañas si te fijas Beto es justo cuando estamos por mostrar esto que encontramos aquí aquí en este sótano ve mira nada más esto es lo que encontramos en este mueble rojas rojas negras y en medio que es lo que tengo que hay ahí es lo que queda de algún animal no sabemos exactamente que es aquí estamos viendo para ser ratas muy grande si parece como un conejo un sacrificio animal de triángulo como un portal ¿será que esto podría generar algo hacia la zona de arriba? está en una especie de como un altar aquí definitivamente esto podría generarnos algo algún tipo de manifestaciones algo está pasando algo pasó y de hecho estamos viendo que este es fresco este es velas parecen velas pues casi nuevas antiguamente entonces eso es algo que está pasando ya muy bien de acuerdo les parece bien si vamos entonces a la parte de arriba parece que encontramos el origen del problema ¿oyeron? antes de que tú pisaras se escuchó un paso arriba nosotros acuérdense que esto es madera vamos definitivamente con el altar que encontramos abajo con el sacrificio de un animal el portal de otro planeta otra dimensión no es nada sano no para nada pero te pongan atención cómo está la luna yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta noche una luna que supuestamente dicen ¿sintieron ese frío? horrible ¿sintieron ese frío? estuvo impresionante y está súper fuerte el aire y heladísimo estamos en medio del bosque en la montaña montañas muchísimas alrededor y ahí tenemos una casa pero no hay nada vea ahí también eso se ve espantoso uff ¿qué es esto? como un cuartito una bodeguita pues pero llama más la atención esa casa parece a la que hemos visto aquí vean todo esto es chatarra olvidada de cuántos años no sabemos pero cuidado que hay animales por allá vi pasar algo cuidado hay coyotes hay coyotes tengan cuidado porque hay algunos coyotes vean esto todo oxidado está abandonado deshecho la escalera para subir ten cuidado ten cuidado ten cuidado porque ve cómo está el subir ten cuidado no sé ten cuidado porque no sé si aguanta el peso eso parece espantoso demasiado cuidado cuidado Héctor ¿sabes qué? eso está demasiado peligroso la casa eso fue la casa fue de la casa como si alguien estuviera allá adentro obviamente cuidado ¿estás bien? cuidado como si me hubieran empujado ¿estás bien? ¿seguro? ¿me empujaron? sentí como se vieron ¿me empujaron en la espalda? no en los hombros ¿los hombros? sí ten cuidado entonces ven además las montañas nos alcanzamos a ver muy bien ¿se ve ahí en tu cámara o no? ¿sí se alcanzan a ver las montañas o no? está ciega un poco vamos a ver si está abierta no está cerrada cerrada no se ve nadie adentro aquí en la puerta aquí está a ver ¿entramos? le frías cada vez sí, es horrible sí, claro vamos a entrar cerrado cerrado no, tenemos que entrar de alguna manera perdón ¿crees que se abra? ¿crees que se abra? un momento por la ventana no manches no manches me la regresaron y se oyó un allá y obviamente no hay nadie ¿no crees? ya no se regresó ya no se regresó es como una bodega los espejos ve los vidrios si ves eso cara unas caras muy raras unas caras muy extrañas son los rostros puedes tomar una foto ahí Mario son muy raras esos rostros ¿no? fantasmales precisamente esa es esa es la muerte sí exactamente con la muerte este lugar no habíamos venido no lo conocíamos aquí nuestra exploración antes de la investigación no llevó hasta este punto método ¿qué? aquí está justamente en este vidrio ajá aquí está claro y aquí está hasta la venta está muy clara está muy clara sería interesante iniciar por la planta baja estar aquí en esta zona estos años se ve por allá una sombra adentro obviamente no hay nadie obviamente son altas horas de la madrugada la verdad es que no sé No hay nadie de tu lado No hay nadie Absolutamente nadie Está completamente solo Albajo Fue abajo Sí Eso fue abajo No hay nadie, venimos de ahí Entonces no puedo ver absolutamente nadie El cuarto está solo ¿Me bajó? Ahí estábamos, pero digo, igual Nada más que vaya a la cámara para que se dé cuenta que no hay absolutamente nadie Para seguir el recorrido Digo, parece que ya tenemos algo cerca Algo o alguien nos está observando muy de cerca Me mostré cuidado Agus, con la cabeza también Listo Ok, no hay nadie, no hay nadie ahí abajo Los ruidos están Siendo una constante ya dentro de la investigación Soy yo como un silbido Vamos a entrar Pasos, ¿verdad? Aquí hay otro cuarto ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste su voz? Sí, sí, está bien Atrás, atrás, atrás Es muy extraño No hay nada aquí No, no hay nada Sin embargo, se siguen oyendo ¿Este puertaje? Como de la madera Está temeroso, ¿no? El hecho de ver las escaleras así De esta manera Sí, sí, está temeroso ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Aparte Cruje la madera conforme vamos pasando Obviamente es un fenómeno A ver, espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shh, shh, shh Mira, mira, mira Ay No, no, no ¿Ya vieron? Está claro, ¿no? Está clarísimo Es un rostro Muy claro Que está En el baño Verde Eso fue abajo Eso fue abajo No hay nada No, no se ve nada ¿Hay alguien abajo? ¿Qué pasa? No, no, no hay nadie más ¿Te diste cuenta de esto que está ¿Sí? Sí, claro No hay nadie No hay nadie Está fuerte Está muy fuerte Y ese rostro está impresionante Y aparte parece que te da Como la bienvenida Porque vienes subiendo del escalero Lo primero que ves Es ese rostro Un rostro malévolo Un rostro macabro Oye, no hay absolutamente nada No hay nada Pero siento como si hubiera alguien Allá abajo ¿Me lo escuchaste? Sí, sí, sí Ok, vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Que todavía tenemos Mucho que visitar Dentro de este Otra vez Otra vez Eso fue otra vez abajo ¿Hay alguien aquí abajo? Sí Guardabosques Está abajo Hay que mencionarlo Este lugar Este pueblo fantasma Está vigilado Por un guardabosques Pero él no va a estar dentro de aquí Y por eso Preguntamos Si es que pudiera estar cerca Pero La casa está vacía totalmente Menos por esto Y es una oración De los padres Protegiendo a los niños No hay nada No hay nada debajo De la oración Atrás del cuadro Es que si encontramos Esa sorpresa En el sótano Qué extraño ver algo así ¿No? Es muy raro Es una oración protectora Exacto Pudiera ser que ya Hubiera habido Crescaciones antes ¿Qué, qué, qué, qué? Sí Es una forma De un caballero allá Y tiene un ojo Aparte Es como un monstruo ¿No? Sí De forma como un monstruo Eso pudo haber sido Una broma de alguien O no sé Quizá Quizá no sea un fenómeno Paranormal Pero Pero Tomando en consideración Cómo se encuentra esta casa Si da Un poco de Temor Y más al ver Cómo están las paredes Vean El tapiz Cómo está Aparte Esto vean Digo Parece una broma Pero Es un elefante En este lado Acá 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 No Nos están llevando De un lado a otro Nos llevan De un lado a otro Sin embargo No vemos nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Todo bien? ¿No hay nadie? Nadie Nada Cuidado Cuidado Eh, eh Doña ¿De dónde es? Es donde está el rostro Vean nada más Aparte Digo Yo soy muy impresionado Por eso Yo creo que esto También tiene relación Con lo del sótano Aparte No es algo nuevo Es algo que está formando Hace mucho tiempo Porque hay mugre Sobre la mugre O polvo Como le quieran llamar Y aún así se dibuja Oye Ya fui ¿Qué pasa? Abajo ¿Qué hay? No hay nada Nada No No Si estamos un poco nerviosos Sin embargo Este Bueno Sabemos que Esta silla también Hola Oye Eso es mucho Sí, es demasiado Y digo Y esto fue un fenómeno Frente a nosotros Esto fue frente a nosotros Abajo Estamos oyendo ruidos Estamos en una habitación Ya estoy Pánico, ¿no? Esta casa parece ser Una verdadera casa del terror Estamos como en una película Ok, vamos a moverme Ahí es que hay Ok, sí Estoy inseguro Y aparte hay que tener cuidado Porque esto pudiera caerse Acuérdense que es madera Y estamos un poco pesados Con el equipo Estamos con nervios de punta No Algo está Está mal No tengo las náuseas ¿Algo está mal? Algo está mal en este caso Obviamente este extremo De este altar Abajo Bien Y este No sé Como bodega Beto, ya no quiero Ey Beto, ya ¿Cómo estás? Vamos afuera No me Eso fue atrás de ti Está atrás de ti Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esta silla ¿Lo viste? Sí, yo vi que se movió algo aquí ¿Qué pasó? Sí, como que crujió el suelo Es que en ocasiones Una persona No es parada cerca de nosotros Esta cuarta no veo centrado ¿Eh? No Sí, está horrible Y aparte están cerradas todas las ventanas Ven No podría colarse el aire De afuera Ten cuidado con el techo Porque pudiera caerse ¿Ya vieron? Sí Pudiera caerse el techo A punto Ok, cuidado Mucho cuidado ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No No Claro que no ¿Qué pasó? ¿Este algo? ¿Qué escuchaste? Igual lo mismo Como si hubiera notado ¿Todo bien? Pero tú tranquila Otra vez ¿Qué vas a hacer? Oigan, detrás Otras, detrás Entre un Y tú, Mario En el vidrio A través del reflejo Se reflejó alguien más No éramos nadie de nosotros Algo que sea De otra persona más No, tío, vámonos ¿Todo bien? Tranquilo Ahí está Todo está bien Todo está bien Sí, estamos nerviosos, ¿no? Digo, es normal Es natural El miedo es normal Más cuando te encuentras En una casa de este tipo Que parece una casa del terror Mira, aquí hay un espejo Un espejo como si hubieran Abandonado Muy viejo Tiene muchísima tierra Tiene mucho polvo encima Y se oye atrás ruidos todavía ¿Estás viendo aquí? Justamente en la parte rota Ajá ¿Lo viste? Cayó Cayó, cayó, cayó Aquí, cayó Fue de aquí arriba Yo lo vi como cayó de aquí arriba No, no, no Ese pedazo no corresponde ahí Cuidado Cuidado porque está hasta cuarteado Sí, vean cómo se encuentra Toda la construcción Digo, eso pudo haberse caído De alguna parte del techo de la pared Al fin de cuentas Ese lugar se está desmoronando Literalmente se está desmoronando Eh, lo que sabemos es que Estamos metiéndonos Exactamente Más profundo aquí En la búsqueda Ajá, así es Pero Hay animales Mira, alguna vez Hubo un camino aquí Por lo que vemos O alguna vez se utilizó Yo creo que ya no se utiliza Pues cada vez que estamos subiendo Está ¿Escuchaste? Sí Ahí, ahí Fue ya, fue ya Fue de aquel lado Fue de aquel lado Cuidado Cuidado Mario Podría ser un animal No sé si lo escucharon ustedes Pero yo sí lo oí por acá Muy fuerte Pero de pronto no hay nada Beto, vimos un altar Donde está haciendo sacrificios Sí, sí, sí Y California era famosa Por varios cultos En pueblitos abandonados En las montañas Así Ajá Un súper ejemplo Fue de Charles Manson Sí, claro, por supuesto Estamos aquí Son las cinco en la mañana Ajá ¿Seguimos? Ey, ey, ey Por allá, por allá Se movió algo Se movió algo Este lado Aquí, aquí ¿Qué? ¿Esto es eso? A ver, ¿se escuchó? Allá, allá, allá Ahí está Ahí está Se movió, se movió Se movió ¿Qué? Aguas, aguas, aguas ¿Estás bien? Sí Cuidado Oh, qué frío Estamos buscando más casas Pero no las encontramos No se ven ya Nada Pero obviamente Eso tiene un fin Sí, el fin va a ser arriba En las montañas Seguramente Ahí ¿Qué es eso? Más intenso Sí No sé ustedes Qué piensan Pero yo creo que Estamos alejando Cada vez más Y el frío A la sierra En medio de los cerros ¿Ah? No, es tan buena idea Sí, creo que no Podríamos perdernos Y eso es peligroso Perdernos aquí también Puede ser muy malo No tarden a amanecer Pero mientras Hay muchos animales nocturnos Que también podían ser Peligrosos Yo creo que Ya no tiene sentido Que continuemos No Creo que mejor Hay que finalizar Hay que dejar esto en paz Este coste de la tarde No estábamos ¿Ok? No, este no es bueno No está bien ¿Ok? Regresamos entonces Finalizamos aquí todo ¿No? ¿Les parece bien? Así es ¿Están de acuerdo conmigo? Demasi Muy bien En este momento Terminamos la investigación En este sitio En este pueblo fantasma Ya En California Acabamos de ver Las evidencias Que el equipo de Extranormal Trajo para ustedes Fenómenos de impacto Que pusieron en suspenso A mis compañeros Alberto del Arco El vampiro Y Mario Estrada Es así Como llegamos al final De este programa especial Con lo mejor de este año Les deseamos felices fiestas Y los esperamos con más En el 2013 Hasta entonces Acaboos de